Mi experiencia y capacidad los habré de poner al servicio del pueblo. El candidato de la coalición por Puebla al Frente a la Presidencia Municipal de Zacapuaxla, Armando Sánchez Jiménez, dio inicio a su campaña el día de hoy, donde a muy temprana hora asistió a la apertura de la campaña de Hugo Alejo Domínguez, candidato a la Diputación Local del Distrito 04 de Zacapuaxla, en un salón de eventos en la cabecera municipal, para después iniciar el trabajo proselitista en la Junta Auxiliar de Comaltepec, con un recorrido que inició aproximadamente a las 10 horas de este domingo, en algunas colonias, para posteriormente llegar al auditorio de la misma comunidad. Primero que nada agradecer a ustedes como medios que nos permitan poder platicar, decirles que no manejamos una apertura como tal, no hicimos la convocatoria de todas las comunidades, de las juntas auxiliares y del centro, lo que estamos optando hoy en día es el caminar, colonia por colonia, comunidad por comunidad, junta auxiliar por junta auxiliar. La dinámica que hicimos hoy la emplearemos los dos meses a partir del día de hoy, en el volanteo, en la plática, en el contacto diario. La ley ha cambiado enormemente. Hoy en día el INE, el Instituto Nacional Electoral, puso muchas trabas respecto a lo que anteriormente era conocido como una campaña completamente abierta, donde entregábamos por mayor propaganda, volanteo, playeras, sombrillas, gorras. Hoy todo está fiscalizado. Zacapuáxla, como municipio importante, quiero decirles que su tope de gasto de campaña son 140 mil pesos, así como lo oyen ustedes. El INE nos va a auditar y supervisar que en nuestros eventos no haya un rebase dentro de este gasto. Manejamos un calendario de actividad semanal, que es de siete días la actividad. Durante los siete días de actividad vamos a estar recorriendo como lo estamos haciendo, nos concentraremos, no manejaremos los mítines que acostumbrábamos hace años. Y bueno, yo creo que aparte de esta dinámica es mucho mejor porque te permite un contacto más directo con la población, te permite darle las propuestas directamente, te permite hablar de qué propuestas son, solventarlas y sobre todo tú platicar realmente el fondo de las mismas. El candidato, quien en todo momento estuvo acompañado de su familia y equipo de campaña, aseguró que hará una campaña propositiva, basada en propuestas y no en la descalificación hacia los demás candidatos, dejando clara su postura que el diálogo, el respeto, la inclusión de los jóvenes, amas de casa, jefes de familia, maestros, empresarios, comerciantes y la sociedad en general serán fundamentales para devolver a Zacapuaxla el lugar que se merece. En mi discurso ya escucharon que yo no me voy a dedicar a golpear, a dar golpe bajo, a descalificar, a hablar mal de alguien, mucho menos de mujeres. Yo respeto a cada uno de ellos. Hoy lo que tenemos que pensar es cuál es nuestra actividad, qué es lo que pretendemos, cómo al electorado le vamos a causar una buena impresión, qué pensamos hacer por Zacapuaxla y cómo vamos a ganar esa confianza para el próximo primero de julio, para que un servidor, Armando Sánchez y el equipo de trabajo que nos respalde, que nos ayuda y el Partido Acción Nacional y Movimiento Ciudadano sea quienes representen los intereses de todo un municipio. Lamentó que Zacapuaxla hoy sea más conocido por cosas negativas y que el desarrollo se detuviera por la falta de visión, compromiso y resultados hacia la población, por lo que invitó a los asistentes y a la ciudadanía en general a sumarse al proyecto que encabeza y desde donde buscará detonar el desarrollo económico de las comunidades, así como la cabecera municipal y hacer de este municipio histórico un lugar propicio para que empresarios de distintos ramos pongan sus ojos en Zacapuaxla y decidan invertir recursos importantes que habrán de beneficiar a la población en general. Sucede algo, en el momento que para la gente deje de ser atractivo el municipio por no contar con servicios públicos establecidos, la gente se va de acá, no va a haber ninguna empresa que quiera detonar comercio como tal que genere una fuente de empleo, no lo va a haber, ¿por qué? porque no es un municipio atractivo para las empresas, ¿qué tenemos que hacer? Darle las herramientas para que los empresarios, la gente de alto comercio, la gente que vive de esto vea un municipio en progreso y en desarrollo, no un municipio en completa decadencia, hoy las obras tienen que ser proyectadas en que todos estemos completamente unificados, la juventud ha sido olvidada, la cultura ha sido olvidada, las tradiciones ha sido olvidada, nuestra feria ha sido olvidada, entonces ¿qué más queremos que perder? En entrevista para este medio dio a conocer que una de sus prioridades en el gobierno será atender los temas que aquejan a la sociedad, como lo es la seguridad pública, llevando a cabo acciones que garanticen el Estado de Derecho, promover la profesionalización de los elementos de seguridad pública, realizar actividades sobre prevención del delito, así como gestionar recursos importantes para los rubros de salud, educación, apoyo al campo, obra pública, apoyo a mujeres, madres solteras, adultos mayores, deporte, cultura, entre otros. Me he dado a la tarea de caminar ya tiene un rato, hemos escuchado puntualmente la inquietud de la gente, hay situaciones muy sentidas que le duelen a la gente, uno de ellos es la falta de atención en la seguridad pública, ha detonado impresionantemente la delincuencia en las colonias y en las juntas auxiliares, día con día nos enteramos de que robaron el camión de Salacapan, que robaron el camión, la camioneta en Comaltepec, de que hubo ya un atraco a transeúnte, robo a casa habitación. ¿Qué sucede? Aparte de que no hay un sistema como tal de seguridad, una dirección propia, un responsable que tenga la capacidad propia para atender una problemática que tiene que ser alguien que tenga las características y las condiciones. ¿Qué sucede? Al haber perdido todos los servicios en Zacapuáxtla, en automático el delincuente tiene el lugar o el paraíso idóneo o exacto, porque aunque se vayan a presentar una queja y una denuncia, la gente por el hecho de la economía, del traslado, de la distancia, lo deja de hacer. ¿Qué sucede? Pues de que la gente va perdiendo esa confianza y los demás aprovechan esa desconfianza. Es eso, es la carencia en el sentido que el municipio ha perdido importancia, ha perdido relevancia, ha perdido realmente un impacto en la población. Hoy todos los trámites tenemos que ir a Tlatlauqui o a Teciutlán, hoy no tenemos oficinas en Zacapuáxtla, se está perdiendo realmente el cómo hacer un seguimiento, a un papeleo y eso nos conlleva a que haya también una baja en el desarrollo económico, que la gente que vive del comercio deje de percibir porque la gente dejó de venir al municipio. Antes de la sierra nos visitaban los miércoles, los sábados, venían de Cachuacán, de Ixtepec, de Jonotla, de Tuzamapan, de muchos lados, dejaron de venir. Un servidor ha sido funcionario a lo largo de 14 años, hasta hace unos días que renunciamos, nunca me han corrido, nunca hemos renunciado, pedido licencia y lo que han comentado respecto a la publicidad gratuita que yo les agradezco que nos pongan muy en alto, de la compra, de referente a las plazas, del problema con sindicato. Tengo una amistad excelente con todos ellos, el tiempo que tardé trabajando nunca tuve una situación con la base trabajadora. Guardamos un respeto con todos como cuando en su momento lo guardamos con la población zacapuasteca. Cuando estuvimos en una presidencia nunca supimos lo que fue una manifestación, eso es lo que queremos, un municipio estable, un municipio socialmente estable, un municipio que detone y que desarrolle, un municipio que sepa trabajar con los diferentes niveles de gobierno, con el Estado, con la Federación, que baje proyectos, que no solamente estemos esperanzados en lo que hay en el municipio, por eso nunca va a haber obras de alto impacto, todas están yendo, todas se han ido, nos ha comido el mandado enormemente Tlatlauquitepec, Teciutlán, Libres y otros municipios. Hoy les pido esa confianza, mucha gente nos conoce, sabe de qué estamos hechos, hoy a la gente que en su momento va a llevar con un plan de trabajo, yo les invito a todos ellos, de todos los partidos políticos, de los cinco candidatos y candidatas restantes, hoy les invito a que hagamos propuestas. He platicado y lo dije en el desayuno, yo tengo una amistad con quienes estuvieron más allá de políticos como personas, todos somos ciudadanos, todos, todos un cargo de elección popular es pasajero, hay quienes piensan que se puede convertir en dictador, hay quienes piensan que esto, que en Zacapuasla es la ley de Herodes, no, aquí no tenemos varguitas, aquí lo que tenemos es ciudadanas y ciudadanos que generan una propuesta y yo siempre he guardado un respeto con ellos, lo dije ahorita y lo dije aquí en Comaltepec, quienes en su momento éramos proyectos distintos, hoy vamos en un solo camino, hoy vamos en un solo proyecto que es solamente Zacapuasla, hoy me sumo indiscutiblemente a la participación propia de Lupita Sol, la estructura, la gente, el grupo que sumamos está con ella, el grupo de ella está con nosotros, el grupo del Máster Hugo Alejo está con nosotros y nosotros estamos con ellos, el grupo de Mario Riestra estamos apoyando y consolidamos puntualmente a la candidata Marta Erika Alonso porque es una mujer que va a traer desarrollo y progreso y para que mucho de lo que estamos hablando ahorita del CIS, del CESA, del Hospital, de las obras, realmente lleguen, hoy ya la gente no quiere escuchar tantas promesas en el castillo, sin el aire, hoy queremos resultados y los resultados y los hechos son los que nos respaldan. Culminando su actividad proselitista en la Comunidad de la Libertad, donde se dieron cita a cientos de ciudadanos que acudieron a escuchar el mensaje del candidato, quienes le expresaron el respaldo y apoyo. La mano, quienes vienen de la libertad, quienes son los que hoy nos acompañan de la libertad, quienes están dando cita en esta reunión que es de la libertad, que viva la libertad, y que viva la libertad. Con ustedes, venimos y nos entregamos en cuerpo y alma, hemos estado acá a lo largo de 14 años, hemos conocido infinidad de mujeres y de hombres, todos ustedes talentosos, de trabajo, de responsabilidad. Tienen esa confianza, y que esa confianza sabrán que en un servidor, que en Armando Sánchez, y que en un equipo comprometido, estaremos entregando resultados. Ustedes nos conocen, no somos obra de la casualidad. Nosotros llevamos 14 años trabajando, hemos sido funcionarios de gobierno a lo largo de 14 años. Nosotros, estuvimos acá y aperturamos el desayunador de la escuela primaria Mártires de la Enseñanza. Hay quien se acuerda de eso todavía. ¿Quién iba a decir que años después íbamos a regresar como presidente municipal y hacer el techado más grande de todos a Cacoaxla en la escuela primaria Mártires de la Enseñanza? Y no estoy mintiendo, son verdades y son realidades que todos ustedes saben. ¿O me equivoco? ¡No! Hoy, caminamos juntos para que la libertad y Zacapuaxla detone, para que nuestra gente sea tomada en cuenta, para que la obra realmente impacte, y que sea obra de alto impacto. Hoy nuestros caminos necesitan atención en concreto. Hoy los jóvenes necesitan que mejoren el espacio. Hoy los jóvenes necesitan mejores instalaciones educativas. Hoy está su clínica de salud. Lo único que hace falta es hacer el trámite necesario para que esa clínica tenga funcionamiento. y que haya los médicos necesarios para un servicio adecuado a mis amigas y a mis amigos de la libertad. Eso es lo que quiere la libertad. Eso es lo que la gente de la libertad desea. Desea que sea tomada en cuenta. Desea que se impulse. Desea que desarrolle. Desea que tenga el progreso y el desarrollo. Anteriormente se tenía la idea que por estar en la libertad, tendría que ser una de las localidades más olvidadas. Claro que fueron tomados en cuenta. La libertad creció. Creció importante. Creció de manera importante. Creció de una manera que puede ser el que sea el desarrollo de todos ustedes. Hoy volvemos a ver ese campo. Cuánta gente quiere una oportunidad y un programa de gobierno. Y lo único que pide es que ese programa detone y desarrolle en el crecimiento de ellos. Hoy regresemos al comercio la importancia que se tiene. Hoy Zacapuastra ha perdido toda importancia. Hoy en Zacapuastra no tenemos dependencia. Hoy se fue Secretaría de Finanzas. Se fue Recaudación. Se fue el Ministerio Público. Se fue Licencia de Manejo. Se fue Antecedentes No Penales. Se fue el Ministerio Público. Hoy pareciera que en Zacapuastra dependemos de otros municipios. Hoy hay que regresar a Zacapuastra lo que por derecho le corresponde. La grandeza de ser un municipio de progreso y desarrollo. Eso es lo que queremos para la libertad. Eso es lo que impulsamos para la gente. Que haya proyectos encaminados al agua. El agua es de todos. Hay necesidades sentidas con el agua. Me lo han expresado las veces que he venido a la libertad. Y el agua es para todos. El agua nunca hay que pensar en privatizarla. En Zacapuastra rompieron las banquetas para meter medidores de agua. Queriendo privatizarla. ¿Ustedes quieren que se privatice el agua? El agua es de la gente y tiene que ser de la gente. Hoy hay que pensar más en todos, no solo en unos cuantos. Hay que llegar con una propuesta de trabajo. Quienes vengan y nos platiquen, yo les invito, y con el respeto de todas y de todos ellos, que antepongan la propuesta. Que vengan y que platiquen qué piensan del desarrollo. Oye, ¿qué piensan de la seguridad pública? ¿Qué piensan del olvido que ha existido en las colonias? De la incremento de inseguridad que ustedes han vivido. He venido infinidad de ocasiones a la libertad en esos últimos días. Y por dos propias de cada uno de ustedes, me han externado la necesidad de que sus familias se sientan seguras. Que sus familias sientan que están siendo atendidas. Pero que no quieren que haya un abuso de autoridad. Que el policía esté al servicio de la gente, no la gente al servicio del policía. Que se vengan a hacer rondines. Que se vigilen. Pero que no se abuse de esa autoridad. Hoy van a Zacapuastra quienes tienen un vehículo y tienen más temor de que se les quiten las platas en todo momento. Hoy la gente está cansada. La gente está harta. Hoy lo que quiere es que Zacapuastra sea tomada en cuenta. Es que Zacapuastra sea el centro de la atención. Que los ciudadanos sean la parte importante y fundamental del eje de un gobierno. Que el gobierno se impulse a través de su gente. Que la gente, que los jóvenes, que los campesinos, que las mujeres, que las personas de la tercera edad de la libertad, tengan voz y voto. El pueblo pone al presidente y el pueblo quita al presidente. El pueblo pone a los jueces y el pueblo quita a los jueces. Porque se deben al pueblo. Y nos olvidamos. Hoy nos quieren engañar con intentos de obra. Sabemos perfectamente que llevan casi un año haciendo una banqueta con faenas. Cuando nosotros hicimos concretos hidráulicos sin una sola faena. Esas son obras, no remedios de obra. Hoy regresemosle a la libertad, lo que le corresponde por ley. Progreso, desarrollo, impulso, crecimiento. ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva la libertad! ¡Que viva su comorcia! ¡Que viva su patrón! ¡Y juntos, juntos en su victoria! ¡Que viva el ciudadano nacional! ¡Que viva la libertad!